Me puede Dios en el cielo por ser el poder divino Lo doy gracias a mis padres, mis abuelos y mis padrinos Haberme echado en el mundo un hombre reconocido Que no me asustan con sombra ni muero de nerviosismo Soy un héroe requinto con bastante raza de indio Me recuerdo que mi padre fue casi que de un atrivo Mi madre también tenía descendencia de Guajiro Por eso yo en todas partes soy como Argueita Camino En la noche más oscura es que soy más agresivo Estiré el oigo roncando a donde sea media rimo Que hay un cementerio viejo solamente me pertino Pa' que no me salga el muerto ni me asombre el mal espíritu Yo me de arco negro a un caño cuando bebo un cocodrilo Abrazar los cuerpos es igual que un par de enemigos Con los mismos dientes míos le reviento los cormillos Y entonces saco el puñal pa' darle por el codillo También con un dueño de ato discutí por un cochino A cuenta de millonario se la quiso dar de vivo Cuando me dijo chimoso se le prendieron los hígado y la lengua Se le torció como triple cuerpo espino No tengo real en el banco y sé que vivo tranquilo No le ando envidiando a nadie en lo que tenga en su bolsillo Yo me siento muy feliz con lo poco que consigo Ninguno se da de cuenta los árboles que cautivo A mí el que me da le doy de acuerdo a lo que recibo Yo no creo en parentesco, en compadrasto ni en primo Tampoco en esas visitas diariamente de un vecino En esa farsa confianza es donde está el enemigo En mi casa todo el mundo tiene que andar por el hilo Cuando mi mujer da luz voy a repararle el niño Por ley tiene que ser negro, no pálido ni amarillo Si no nace parte plancha, la sangre se la examino Yo cuando embarro mi casa dejo dos o tres portillos Para cuando te por fuera llegar metiendo el oído Allá por donde asomame a un caso que siento un ruido Con el pie izquierdo adelante y la otra en el cuchillo Yo quiero que me comprendan y no haya malentendido No es que yo estoy amargao sino por lo sucedido Güey bellaco no se ataca ni con el barro el ombligo Ni la caja de él se come al canapia larga al píjalo